Tras 18 años entró en vigencia la reforma procesal laboral. Se trata de la legislación laboral más importante en los últimos 70 años. El presidente de la República participó en la primera cumbre empresarial para la competitividad y la innovación. Este evento demuestra un compromiso firme de posicionar esta discusión en el ámbito nacional, acercando al sector académico y empresarial. El gobierno presentó un proyecto de ley para modificar los límites de la Reserva Biológica Lomas de Barbudal para facilitar los componentes necesarios para el proyecto Pacume-Río Tempisque, postergado por décadas, el cual llevará agua de riego y consumo humano a las comunidades, familias y sectores productivos de Santa Cruz, Carrillo y Nicoya. El único territorio del pueblo indígena chorotega Matambú se convirtió en el quinto distrito del Cantón de Ojancha en Huaracaste.